Pero, compañero Carlos Arturo, ¿cómo crece exponencialmente la cantidad de personas que a diario necesitan, que a diario necesitan sortear o sortean esos tres o cuatro metros de altura, como lo hicieron ayer de los contenedores, que sortean cualquier crecida del río Táchira para sortear un mal mucho más alto, un mal mayor, que lleva 20 años azotando a los venezolanos, que es el hambre, la necesidad de medicinas, la necesidad de cualquier servicio o cualquier producto básico para abastecer su vida normal. Allí lo ven en las imágenes, esas imágenes, tú misma lo dijiste mientras reportabas allí con tu compañero, que hace un mes, dos meses estabas allí y ves aún más la cantidad de gente. Ahora yo pregunto, a 50 metros, como también lo vemos en las imágenes, hay un puente internacional, una vía o la única vía legal, ¿qué sentido tienen que en sus marices, como lo vemos allí, estén abiertas las trochas que están cobrando mediante grupos irregulares, grupos que no es que ellos les permiten trabajar, sino que trabajan en sociedad con la Guardia Nacional, que trabajan en sociedad con los entes del régimen usurpador para, digamos, repartirse allí la cantidad de dinero que generan estos ingresos ilegales por las trochas que estamos viendo. La mayoría, si no el 100% de esa gente que veíamos en esas imágenes, les toca, les corresponde por obligación pagarle a estos grupos irregulares allí en esas trochas para poder cruzar esa frontera y hacerse de sus servicios básicos. ¿Existe coordinación concejal de autoridades como usted con las ONG que hacen vida en Cúcuta y que prestan ayuda a los venezolanos que pasan la frontera? Por supuesto, en eso estamos, y no desde ayer, no desde la semana pasada. Tenemos años trabajando en esto, como bien lo dijiste también, Idaña, con diferentes fundaciones, diferentes ONG, entes institucionales a distintos niveles aquí en Colombia. Por ejemplo, estamos en mucho contacto con el hospital Eramos Meos, que ha atendido cualquier cantidad, más de 15 mil venezolanos en apenas tres años han atendido allí el 60%, por dar un solo ejemplo, de las mujeres embarazadas o las mujeres que dan a luz en ese hospital, el hospital más grande de Norte de Santander, son venezolanas. Y bueno, por supuesto que hay coordinación. También estamos, entre tantos ejemplos, con el tema de los caminantes que necesitan. Es un foco, es un punto focal de este problema que ha generado la migración venezolana. Y así hay de todo. Hay hasta ONG o fundaciones que se dedican en el ámbito, digamos, del ocio deportivo, en el ámbito recreacional, dan comida, prestan servicios legales también para todos aquellos venezolanos que necesitan este apoyo en todo el régimen migratorio. En fin, claro que sí se está trabajando en base o con coordinación de las diferentes autoridades venezolanas. Sí, y las ONG, sobre todo la iglesia, que tiene abierto varios lugares para dar asistencia en comida. Y hay mucha gente, lo digo siempre, que solo atraviesa el puente para poder hacer una comida completa al día. Es una labor extraordinaria la que realiza la iglesia allí en Cúcuta. Concejal, las autoridades, la alcaldía, las demás autoridades, ¿qué dicen? En oportunidades se han presentado molestias que son entendibles además. Pero en este momento que el flujo aumenta, ¿han implementado algún operativo diferente? ¿Cómo están manejando la situación? Ok, disculpa, me preguntas por las autoridades en Colombia. Sí, sí, las autoridades en Colombia. Las autoridades en Colombia, bueno, siempre iniciamos con esto, de hecho, nuestro agradecimiento a las autoridades colombianas en diferentes niveles, repito, tanto a nivel de municipales, a niveles departamentales, a nivel nacional. Todas las ayudas que nos han prestado. Han habido también voces disidentes en este tema. Y bueno, son respetables, es normal, estamos en un país democrático. Hay voces disidentes, voces a favor, voces en contra de toda esta ayuda que se le está prestando a los venezolanos. Pero lo digo muy responsablemente, la mayoría, el 80, el 90% de las voces son a favor de la democracia venezolana. Y repito, así como di el ejemplo del hospital Eramos Meos, hay 10.000 ejemplos aquí por dar, solamente en la ciudad de Cúcuta, sin contar los entes y demás, hasta familias. En temas privados se prestan a ayudar a toda la migración venezolana que tanto necesita hoy día de una mano amiga para, digamos, menguar o poder sortear un poco tantos obstáculos que se están presentando en la carretera. Pues quiero agradecer a Carlos Chacón Duarte, concejal del municipio de Bolívar, en San Antonio del Táchira, por el partido Primero Justicia. Autoridades que están en este tránsito para acompañar a los venezolanos que pasan, para tratar de ayudarles en cualquier circunstancia que pueda presentarse. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.